... Dicen que el que la sigue la consigue. Tras tres años de espera, conseguí por fin, gracias al ministro Belloc, el permiso de instituciones penitenciarias para echar a andar en mi propósito de recorrer las cárceles de España, en mi particular cuerda de presas. No olvidaré la soleada mañana de finales del verano de 1995 en la que me encaminé con todo mi equipo a la madrileña prisión de Carabanchel, primera estación de mi peregrinaje al infierno de la cárcel. La cárcel asusta. Todos hemos visto demasiadas películas carcelarias que retratan un mundo de violencia casi animal. Las desafiantes miradas de los presos. Sus duros rostros. El olor peculiar de las prisiones. Las voces y los gritos. El zumbido metálico de las rejas. Todo eso produce... como poco de sazón. ¿Matar es fácil? ¿Matar? No, no, no es fácil. ¿No es fácil? No. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que... que no se morían así al momento. Pero lo que se dice miedo de verdad lo sentí frente a la fría e impenetrable mirada de García Escalero, el mendigo asesino. No sólo porque estuviera considerado uno de los mayores asesinos en serie de nuestra crónica negra. Su historial delictivo era espeluznante. Lo acusaban de 10 crímenes aunque él creía que había cometido algunos más. Yo hice que eran 14 de las víctimas. Pero ellos descubrieron que eran no más que 10. Una de las víctimas no murió. A lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. Es una cosa que no estoy seguro. Yo dije que era una prostituta una que la cogí ahí en la calle castellana. Eso se llama con un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté y la corté a la cabeza. ¿A uno le cortaste la cabeza? ¿Qué más cosas hacía? Le corté la cabeza y a otro le salió el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Maldí un trozo. ¿Eh? Maldí un trozo. ¿Algunos se escaparon? ¿Se huyeron y no pudo hacerlo? Y se escapó una mujer. Y ya no lo encontró, ¿no? No, no lo encontré. ¿No es mayor? Mayor. ¿Siempre eran personas mayores? Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso. Sino que yo iba con ellos muy bien. Y después de golpe me encontraba yo muy mal. Por el alcohol. Las pastillas que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarlo. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí pienso, sí. ¿Y cómo te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal. Como me ha pasado. Tenía que acabar mal. ¿Tenía que acabar mal? Sí. Yo sabía que tenía que acabar mal. ¿Por qué? Pues no, no lo sé. Porque me veía yo muy raro. Vía que toda la gente se me echaba encima cosas raras de esas. ¿En la calle veía que la gente se me echaba encima? Los coches que me querían pillar también. Los coches que me querían atropellar. Gente que me metía hilos por el estómago. Cosas de esas. Vía. Tenía pesadillas y alucinaciones. Yo le conocí en Madrid, personalmente, sí. Es un hombre gravísimamente enfermo, sin tratamiento ninguno, abandonados por todos. Cantidad de delirios, alucinaciones. Su vida regada con alcohol permanentemente. Y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces, mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Sí. El mendigo asesino. Sí, se le llamó así. Mendigo psicópata. Ah. Que no era psicópata. Es otra cosa. Loco, psicópata. Me contaban que él, cuando estaba en el psiquiátrico, tomaba roinol que combinaba con una botella de coñac. Suele ocurrir mucho en las cárceres que se combina el roinol, que es un hipnótico, con alcohol, para poder dormir y vencer la angustia psicótica. Y los fantasmas. Que este hombre tiene muchos fantasmas. ¿Qué es lo que se llama?